Chica Meneca Bro Vamos a hacerlo Oye como dice ahora Que esta es la historia de Margo Margo la sofoga ahora Vamos a ver dale Canta conmigo Dice Te voy a hablar de Margo Romance que duele Toda mi historia de amor Muy rara La verdad que era bella Pero solo pensaba en ella Stop Vamos a verlo Cambia con rodices Yo la vi ¿Cómo? Yo la vi Tremendo coque Tremendo coque Tremendo de pelote ¿Cómo? A los locos y tía A los barricotes Ese cuerpo y esa cara A poco me dicen de ti Tremendo coque Yo prefiero que me hablaras Para poder ser feliz Yo la vi Por ahí Tremendo coque Amame como soy Tremendo de pelote Casi te quiero a ti A los locos y tía A los barricotes Oye mulata Sé que te gusta la bachata Tremendo de si te arrebata Pero yo quiero que me dejes vivir La mulata es sata Y le gusta mi bachata Le encanta el Red Bull Y la cervecita en la taza Se la mansa La corteera la sigue Pero no te prive Con la morena del Caribe ¡Cambio! Bueno, sí Tú lo que estás loca Por fumar el relajito Pa' fumar lo de nosotros Pa' cogérnoslo contigo Tú, tú, abre Tú lo que estás loca Por fumar el relajito Pa' fumar lo de nosotros Pa' cogérnoslo contigo Pa' cogérnoslo contigo, bebé Tú lo que estás loca Por fumar el relajito Te repito Pa' fumar lo de nosotros Pa' cogérnoslo contigo ¡Cambio! Pa' cogérnoslo contigo Te repito Te repito Pa' cogérnoslo contigo 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 Francia, Cuba, Mauricé Come, 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 come Pártelo A los locos, titi, a los Harry Potter Muy cambio, buscando a Margot y la dama